Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, Santa María, Virgen de Guadalupe, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate. Alégrate porque el Señor ha resucitado y te ha regalado a su madre. Afrontamos ya el último tercio del mes de mayo, un mes primaveral de flores y canto de los pajarillos, pero también un mes lleno de exámenes. Y desde los 10 minutos con Jesús rezamos por ti si estás ahora de exámenes y también por ti si los tienes que corregir para que no solo te dejes llevar por la justicia, sino sobre todo por la misericordia. Y es verdad que la presencia de exámenes favorece el aumento de la fe. Muchos estudiantes piden una ayuda extra del cielo para sacarlos adelante. Recuerdo que con mis amigos teníamos una serie de ejaculatorías para implorar la ayuda de algún santo cuando llegaba al temido momento. Santa Inés, que me apruebe la de inglés. San Agustín, que apruebe el latín. San Francisco de Sales, que apruebe el examen de sociales. Pero teníamos una infalible que nos valía para cualquier materia. Virgen Santa, Virgen Pura, que apruebe esta asignatura. Y es que, bromas aparte, tú, madre mía, eres la medianera de todas las gracias. Y durante este mes de mayo estamos contemplándote bajo distintas advocaciones con las que te venera el pueblo cristiano. Y la última vez que grabé estos 10 minutos con Jesús, pues apenas me dio tiempo a hablar de una de las advocaciones de la Virgen más conocidas y queridas. Y me gustaría dedicarle un poco más de tiempo en estos 10 minutos contigo, Jesús. Porque estar con María es estar siempre contigo. María siempre nos lleva a ti. Y me refiero, ya sabes, a la advocación de Santa María, Virgen de Guadalupe. También conocida como la Morenita. Y la verdad es que la imagen de la Virgen de Guadalupe es muy sorprendente por todos los misterios que encierra. El primero de ellos es que está pintada, bueno, si es que está pintada, sobre un hallate, una especie de manto hecho de fibra de Magüey, que después de unos 20 años tendría que haber desaparecido, o sea, tendría que haber descompuesto. Pero que ahí sigue, casi 500 años después. Además hay otros muchos misterios como las figuras humanas microscópicas, que gracias a la fotografía se descubrieron en sus ojos, o la ausencia de pigmentos para la pintura. Además de mensajes que sabrían interpretar muy bien los indígenas. El color azul verdoso del manto, que señala a María como la emperatriz. Las estrellas del manto, que concuerdan con las constelaciones que se podían ver en el cielo de México a las 6.45 de la mañana del 12 de diciembre de 1531, día de la aparición. Y también el lazo negro sobre el vientre, que indica que María está encinta, pero a la vez tiene el pelo suelto, que es signo de virginidad. Pero quizá, lo más sorprendente de todo, es la sencillez de la historia y la confianza con que se tratan Juan Diego y María. La historia de las apariciones se cuenta en el Nica Mopogua, que es un relato escrito poco después de las apariciones, en lengua nahuatl, por alguien que lo escuchó al propio Juan Diego. Es diciembre de 1531, apenas 10 años después de la conquista de México. Y hasta ese momento había habido muy pocas conversiones. Una de esas conversiones era la de Juan Diego, un indio que tenía entonces unos 57 años. Había nacido en Cuatatitlán, entonces reino de Texcoco, que su nombre de nacimiento era Cuachtelatuachín, y era un indígena chichimeca. Y vale ya de palabras raras. Un sábado muy de mañana iba a la catequesis y oyó el canto maravilloso de unos pájaros, porque probablemente no iba con los cascos puestos. Y cuando cesó el canto, oyó que lo llamaban Juanito, Juan Dieguito. Y subió a lo alto ella muy hermosa. Se postró ante ella y escuchó sus palabras. Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levante en mi casita sagrada, porque yo, en verdad, soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y la Virgen le pide que vaya al Palacio del Obispo de México para pedirle que erija en este lugar un templo dedicado a la Virgen. Y el bueno de Juan Diego va, pero el obispo, como es lógico por otra parte, le escucha y no le hace mucho caso. Así que Juan Diego regresa, se encuentra con la Virgen y le pide que mande a un noble o a alguien importante. Pero la Virgen insiste, le ha elegido a él aunque sea pequeño, o precisamente porque es pequeño. Le respondió la perfecta Virgen digna de honra y generación. Escucha, el más pequeño de mis hijos. La Virgen también nos pide ahora que la escuchemos. Tiene una encomienda que darnos para nuestra vida y para hoy, pero tenemos que prestar atención, tenemos que aprender a escuchar. Ten por cierto, le dice la Virgen, que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargue que lleven mi alento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas. Ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto, mi querer, mi voluntad. Y ya sabemos un poco el resto de la historia. Vuelve Juan Diego a suplicar al obispo, le responde que sólo lo hará si hay una señal de la Virgen. Y Juan Diego vuelve a encontrarse con la Virgen, le pide una señal y la Virgen le dice que se ladra al día siguiente por la mañana. Pero cuando Juan Diego llega a su casa, se encuentra a su tío Juan Bernardino muy enfermo. Busca un médico, pero el pobre tío tiene poco remedio, y le pide el tío que busque a un sacerdote para poder confesarse. Juan Diego sale muy de mañana, el 12 de diciembre, con prisa para buscar al sacerdote. Y al llegar al cerrito, para que la Virgen no lo entretenga, da un rodeo. Pero la Virgen le sale al paso. Tu Madre Nuestra siempre nos sales al paso, aunque a veces intentemos evitarte. Y la conversación que mantienen es deliciosa. Y yo me la imagino, además, con el acento dulce de aquellas tierras. Le dice la Virgen, ¿qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y el pobre Juan Diego, un tanto apenado o quizá avergonzado, pues se muestra temeroso y se postra y la saluda. Y le dice, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré de prisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes. Te ruego me perdones. Tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía, la menor, niña mía. Mañana, sin falta, vendré a toda prisa. Y en cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa perfecta virgen. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto, que ya está bueno. Y le pide que suba al cerro y que recoja unas flores que han florecido ahí en pleno diciembre y pone las flores Juan Diego en su ayate y las lleva recogidas. Y se las lleva a la virgen, que las toma en sus manos y las vuelve a dejar en el ayate, pidiéndole a Juan Diego que se las presente al obispo, pero que no abra el ayate ante nadie más. Y el bueno de Juan Diego llega otra vez ante el obispo y abre la tilma para enseñarles las flores, y cuenta el Nican Mopo Aguo. Y al instante, extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores, y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, y en la que ahora sigue estando, 500 años después. Madre mía, en todas mis angustias, grandes o pequeñas, hazme escuchar una y otra vez tu voz llena de dulzura. No estoy aquí yo, que soy tu madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre Señor, ángel de mi guarda, Interceded por mí.